¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Queridos amigos, en esta fiesta de la Pascua, el paso de la muerte a la vida, estamos celebrando el triunfo del Señor. Este acontecimiento tan importante y trascendental en nuestra vida, debemos de mirarlo desde las victorias teodales, desde la fe, nuestra fe tiene que avanzar, no debemos de quedarnos con la imagen de Jesucristo muerto en la cruz, en el Calvario, nuestra fe tiene que avanzar, tiene que estar puesta en el resucitado, en aquel que venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Nuestra esperanza, nuestra esperanza es una esperanza escatológica, la espera de su reino. Jesucristo subió al cielo y prometió venir por segunda vez para juzgar a las naciones. Entretanto, nosotros tenemos que esforzarnos en ser constructores de su reino de amor. En un tercer momento debemos de considerar la caridad, la caridad que se traduce al amor, el amor que Dios nos ha tenido en enviarnos a su Hijo. Jesucristo nos enseña que no hay mayor mandamiento que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como el mismo. Jesucristo, Jesucristo, la víspera de su pasión nos enseña que debemos de amarnos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado. Asimismo, Él nos dio muestra de ese amor tan grande y supremo, pues no hay amor más grande que dar la propia vida por sus amigos. Jesucristo ha dado la vida por nosotros y nos ha redimido. Por eso, en este acontecimiento tan importante como es la Pascua, debemos de florecer. La muerte de Dios hecho carne es la primavera de la vida eterna. Así nosotros tenemos que florecer a la vida de gracia. En estas Pascuas del Señor, que las gracias de nuestro Padre Celestial nos acompañen para que resucitemos a la vida de la gracia. ¡Felices Pascuas!